Tienen más lunch fly, miren por acá está de Dumbo, miren toda esta sección que tienen acá de Stitch Wow, de 37 en 10 dólares, ¿qué tal? Excelente regalo, de 20 dólares en... 1.99 Wow Hola yo soy Rita, bienvenidos a una nueva aventura chopística Porque yo sé que a ustedes les encanta y por supuesto los que ya nos siguen desde hace rato saben dónde estamos En la tienda outlet de Disney, la Disney Character Warehouse Estamos específicamente en la que queda en el Zogras Mills Que es el centro comercial que queda a unos 35 o 40 minutos del centro de la ciudad de Miami Y antes de que me lo vayan a preguntar en el cuadro de la descripción les dejo la dirección de este mall Por si por supuesto desean venir para acá y darse un paseíto por esta tienda Y también por el outlet, que créanme este es el outlet más grande de Estados Unidos Y bueno ya está, sin mucha más chachara vamos a ver el video Esta tienda realmente no es que es tan grande pero créanme que consiguen muchas cosas interesantes Por aquí siempre tienen el área de los peluches y fíjense van desde 8.99 a 15.99 Por ejemplo miren que cool por acá está este Goofy que de 30 dólares queda en 12.99 Miren por acá tienen The Tournament Red 16.99 Allá arriba dice que quedan en 7.99 Y por acá siguen teniendo estas de Baby Yoda Quedan en 15.99 y creo que costaban 30 a 25 Una de las cosas que siempre les digo de entrada Si pueden antes de ir a los parques pasen por las tiendas Disney Character Warehouse Que son las tiendas outlet de Disney Y aunque ahorita estamos en la del Zogras Mills Que ya les había comentado que queda más cerca obviamente hacia Miami En Orlando por supuesto que también hay dos tiendas y esos sí quedan cerca de los parques Miren toda esta sección que hay acá para la casa Qué bellas están estas tazas De 19.99 en 6.99 Miren los detalles de 35 en 10.99 Miren estos platos qué lindos Tienen 4 de 40 en 15 Miren por aquí los giren micis Y así tienen también el juego de tacitas Son 3 De 35 en 16 Es que la colección está súper bonita Miren los detalles Inclusive por acá no sé si lo logran ver ahí giren micis Oh y este plato ve de 13 en 6 dólares Está súper bonito Les voy a mostrar todas las piezas que tienen Miren De 35 en 13 Inclusive tienen los platos Miren el detallito por acá de Mickey Por acá tienen estos vasos Que realmente así Allá adentro tiene un giren micis Son 4 vasos de cristal De 35 en 13 Esto es como un camino de mesa Ah es una manta De 75 en 25 Wow Y esto por acá que está súper lindo De 35 en 11 Como para colocar las paletas de la cocina Y por acá damos la vuelta Y tenemos navidad Todavía quedan algunos adornitos por acá El arbolito Que en un video que les hice hace ya unos mesesitos atrás Les mostré algunas de estas cositas Estamos a principios de octubre Por supuesto Ya consiguen navidad Ya prácticamente el Halloween Va a pasar en cuestión de un mes Todo esto es de temporadas pasadas Pero por supuesto que igualito Funcionan perfectamente Para decorar De 35 en 20 Porque eso sí Esto no es mercancía recién salida De temporadas De temporadas anteriores Pero qué importa Igualito es mercancía de los parques Es súper linda Esto que es de navidad Esto no te pasa de moda Y con descuento Buenísimo Es una vela Y huele delicioso De 20 en 9 Generalmente la consiguen así como por secciones Fíjense que acá están la de Star Wars Bueno, esto creo que ya es el Mandalorian Este suéter de 53 en 20 Aquí te dicen que Ellas no pueden mantenerte guardado Ningún tipo de mercancía En la caja Ay, miren estos cuadernos De 23 en 14 ¿Cómo son por dentro? No lo sé Se los debo Y este es como un diario 13 dólares No sé cuánto costaba ¿Qué es esto? No tengo idea Una especie de juego Aquí está Iván No sé, pero de 25 dólares en 13 Aquí está Fanáticos de Star Wars Es que tienen como unos juguetes especiales Que yo honestamente no tengo ni idea Qué es esto ¿Cuánto cuesta? Lo importante No, pero no lo abras Bueno, solo sé que costaba 130 dólares Y ahorita está en 66 Hay que abrirlo Con cuidado, por favor Ay, miren qué espectáculo Ajá, ahora sí quieres abrirlo Ajá Oh, son las figuras Son como de cerámica, ¿verdad? 130 Toma, ahora ponlo como va, por favor Miren, por aquí tienen estos sets Estos juguetitos A ver De 50 en 25 Wow Pero las cosas de Star Wars Como que son Máumenitos Ajá De precio costoso De 30 en 20 Ay, a mí siempre me han encantado estos Todavía De hecho Los venden en el parque En Hollywood Studios En el área de Batú Esto cuestan 20 dólares Pero como que no tienen descuento Ah, sí, sí tienen 10.99 Llegándose en paz Siempre me pareció súper cool esto En 11 dólares Algo diferente Este morral todavía lo tienen aquí O sea, esto tiene años aquí Ah, pero cállense Este morral De 75 Lo tienen ahorita en 20 Es que este morral Tiene aquí yo creo que ya más de un año Y antes estaba como en 50 dólares Por aquí tienen suéteres para pequeñitos De 35 en 20 Esta es la arca de 9 ¿Cuánto cuesta esto? Es 14.99 De 25 Por aquí tienen toda esta sección De los vestiditos de los nuevos Siguen en 1.99 Que me parece genial Porque esto, por ejemplo Miren O sea, 22 dólares Es esto, ustedes me dirán Ya se los había mostrado En otra oportunidad Pero igualito Para los interesados Aquí tienen Miren esto, o sea Y este es el del 50 aniversario Y queda en 1.99 También costaba 22 Miren por acá De 30 en 16 Por acá también tienen esta En 5 dólares De 20 Y esta por acá De 30 en 10 Ay, qué bonita De 25 en 11 Y una de las ventajas De venir para acá Es que ya aquí Agarran outfits Para ir a los parques Ya tematizados Y mucho más económicos Ay, está demasiado cool Ay, mira A Ivanka le encanta usar ponchos Realmente nosotros Realmente nosotros usamos Este tipo Esta es una buena opción Porque estas son Resistentes al agua Son muchos más frescas Que anden con este estilo De 50 en 21 dólares Es que aquí tienen Toda la sección de Pandora Oye, esta franela Está súper bonita De 37 en 15 Miren qué bonita está Ahorita que se viene Ya pronto Pandora de nuevo La película La van a sacar en cine De 37 en 13 Qué bonita Miren Todo esto es Pandora Están súper buenos Los precios Ven Bueno, esta de 37 en 25 Tampoco es que está Tan económica Ay, esta es súper linda Y es bordada De 37 en 13 Miren, porque tienen El juguete Pandora De 17 en 10 Miren Esta sección Está demasiado Wow Miren por acá Bragas De 80 en 50 ¿Qué de ustedes usaban Bragas? Bueno, nosotros Le llamamos a esto Bragas No sé cómo le dicen Ustedes Qué bonita esta franela De 37 en 26 Oh, miren Por acá es lo que tienen Qué chévere Este es Lounge Fly De 50 en 26 Miren por acá La chaqueta de jean Que ya sé qué chaqueta Significa otra cosa En otros lugares Creo que en México De 80 en 25 ¿Qué tal? Ay, miren Qué bella es por detrás Qué O sea Me encantó ¿Para que el Morral? Miren esta De mini Está demasiado hermosa No le consigo el precio Se los debo No le consigue el precio Miren por aquí Está esta camiseta De 37 en 13 Y por acá también Tienen esta Miren tipo faldita De 60 en 31 Y esta Que realmente a mí No es que me gusta mucho Porque es demasiado brillante Aunque por detrás Está demasiado cool Pero sigue siendo Como muy brillante Para mi gusto Pero, ha De 60 en 25 Y esta gorra por acá De 35 en 8 dólares Miren este suéter Está demasiado lindo Esa estalla de niños De 35 en 15 Ah, miren este modelo Qué lindo está De 50 en 26 Miren por acá De Toy Story De 20 en 13 Miren qué bonito Este de Stitch De 40 en 15 Ay, qué lindo Este estuche Lo tienen desde hace Mucho tiempo Pero antes no lo tenían En descuento Y ahora sí 6 dólares Y costaba 15 Ay, miren qué bonita Esta libreta De Inside Out Está hermosa Los colores me encantan Son todas así chillones De 20 en 11 Oh, esto está demasiado lindo De 16 17 en 5 dólares Yo digo demasiado lindo Pero es que Me imaginé Son post-its Están demasiado bellos Y este de Pixar Que ya se los había mostrado antes Que es demasiado lindo De Toy Story Este queda en 8 dólares De 17 Miren esta cuchura Para los más babies De 20 dólares En 5 Ay, no Y miren el corazón Ahí Y esto Está hermoso De 20 en 11 Por acá tenemos Esta colección Rainbow Pride Demasiado linda De 30 En 13 dólares Esta franel Está espectacular Y por acá Tienen los bolsitos Lunch Flight Marcan 75 Pero creo que quedan En 30 Ahí está En 38 Por acá tienen La franelita de Marvel Que cool De 25 En 11 Y por acá El suéter Miren que lindo Está por detrás De 45 En 20 Y este bolsito Es, miren Así todo cruzadito Puede ser tipo Morralito también De 30 en 16 Ah, miren Este otro modelo Este es de Marvel También De 75 en 38 Y este bolsito Pequeñito De 40 en 21 Ah, no Pero es que ya va Miren, tienen aquí De Star Wars La franela De 25 en 13 Miren esta camisa Por acá De Marvel ¿Ven los logitos? De 60 en 15 Por acá tienen esta Miren qué bonita Esta Wow De 37 en 10 dólares ¿Qué tal? Miren esto De las princesas Está cerrado Pero es como Un librito A souvenirs Ay, qué excelente regalo De 20 dólares De 20 dólares En 7 Esa es otra De las maravillas De venir a estas tiendas Si ustedes tienen Que ser regalitos Pues aquí les salen Súper más económico Obviamente Y son cosas Disney Y súper bonitas Este Frozen Vende con un estuche De lápices Y marcadores Stickers Es para que coloreen Y para que peguen Los stickers Pero son como mágicos De 25 en 11 Está ideal Para los peques No sé si logran ver aquí Que son marcadores mágicos Qué maravilla Y por aquí tienen otro De 25 en 8 Ay, miren qué bonito Este sí es un cuadernito Necesito, Iván Estoy un poco complicada Para mostrarles Por aquí también tienen El mismo Pero de las princesas Ay, miren qué bonitas Las franelas Acá De 30 en 16 Miren este suéter De 50 en 21 Oh, miren qué cool está este Spider-Man Diego, que está súper fan De Spider-Man Todos en la casa Amamos a Spider-Man Pero este sí dice 25 Y está subrayado En amarillo Es muy probable Que este no tenga descuentos Pocas cosas se consiguen aquí Que no tienen descuentos Pero la mayoría sí Miren esta figura De colección de Loki No sé si logran ver A ver, el reflejo Creo que no me deja Mostrarlo De 55 en 25 Así Es así Y por acá tienen estos sets En 11 Generalmente cuestan Como 24 o 25 dólares Por ejemplo Aquí tienen este de Eternals Aunque tiene más figuras No sé si cuesta igual No dice el precio Por acá franelitas de Marvel De 25 en 10 dólares Ay, miren qué cool está esta De los superhéroes De 20 en 11 Ay, esta está hermosa De 25 en 13 dólares Tienen medias 7.99 Por acá también tienen estas 2.99 ¿Qué tal? Por acá de mini 7.99 No sé cuánto costaban Miren esta para bebés Ay, no Qué cosa De 17 en 8 Oh, miren qué cool Este imán de la Haunted Mansion 5.99 Muy probable Costaba como unos 10 12 dólares Y estos son stickers De 5 dólares en 1.99 Medias de Baby Yoga En 3.99 Esta sección acá a mí me encanta Porque todo está desde 12.99 Y más económico Miren este short Son como pijamas Este está en 12.99 Pero, o sea, costaba 37 Camiseta De 37 en 12.99 Camiseta de Pocahontas 1.99 Guau Acá tienen toda esta parte de Halloween Y alguna de estas cosas Se las había mostrado un pedito anterior Esto no estaba Esto es nuevo este moral De 40 en 21 La chaqueta de la mansión embrujada O sea No saben Está ideal Miren Buenos seguidores Que nos acabamos de conseguir En Colombia Consejos muy útiles de Rita Ay, muchísimas gracias Qué gusto conocerte La estrella El divertido Miles de besitos a Colombia Gracias Gracias por tus consejos Gracias a ti Viste, te lucen Están demasiado chéveres Bueno, ya saben Cuando vean Y van así en el parque Pero es que son pijamas No son para andar en el parque Por acá Tienen este bolso De la abejita Que está demasiado linda Por cierto De 40 en 15 Y miren qué bonita A mí me encanta Fitment No sé si ustedes saben Que él es el dragoncito La mascota de Epcot Este fue del festival De Flower and Garden De este año Y aquí está la franela De 30 en 18 Todo esto es del festival Para que saques tu lado salvaje Ay, chicos Disculpen si no se escucha Muy bien el audio Se nos quedaron los micrófonos No, mi vida Yo lo quiero De 25 en 7 dólares Tienen el de Aladdin Y tienen por acá Estos son mis De hecho Son mis dos princesas favoritas Y este también En 8.99 Pero yo no sé Qué voy a hacer después Yo hago eso Y después ¿Dónde lo pongo? Ustedes creerán Que en la casera Tengo un montón de cosas De Disney Y no No Esta franela A mí siempre me ha gustado Lo que no me ha gustado Era el precio Me sigue estando igual En 26 dólares No Yo siento que la van a bajar Más de precio ¿Qué hay por aquí? El martillo de toro Pero eso está como raro ¿Cuánto cuesta? Esto para cuando te da frío Qué raro Por acá tienen este bolso Me encanta Esta línea Me gusta De launch fly Me parece más cómoda Que las clásicas De launch fly De 75 en 45 Y el koala O bananero 15.99 No Esta gorra Esta gorra está demasiado Esas orejas Estas orejas Estas orejas Están como que bien pavas ¿Qué? Claro que sí Y van siempre haciendo buenos hallazgos ¿Cuánto cuesta? Madre Están hermosas No tan hermosas como tú Oh Chicos Ustedes saben Que las orejas Suelen costar 30 dólares Por lo menos Aquí estas están En 15.99 Y son súper livianas Están súper coquetas Me encantan Y miren ese suéter Mira también estas Estas están más baratas En 8 8.99 No digas el precio Porque eso no se los regalo A diciembre Yo no era muy de estas Así no No se las veía Pero en persona Están como más cool Y a ese precio más Por supuesto Son como panda en la casa Mi vida Yo quiero un suéter De estos Qué bellos Sí Qué de 50 en 16 Listos Pero son grandes No hay tallas chiquitas Mira este Tiene como una Parece talla M XL Wow Ay miren qué bonito Por acá Miren por aquí También tiene el mono Y lo solté el gancho Y también lo tienen En color azul Miren por acá Qué bonita Esta franela de stitch De 37 en 13 Está súper bonita Ay A todas estas No les dije El precio de la gorra De 35 en 15 Por acá también tienen Esta de moana De 60 en 26 No sé si logran ver Por aquí Miren Ahí está Ahorita tiene muchos Cuadernitos Miren qué bonito Y este viene con un bolígrafo De 25 en 13 Miren este por acá Qué bonito De los aristogatos De 23 en 13 Miren esta Correa De 30 en 13 Por acá tienen Esta Igual Esta zona Está demasiado bonita Miren qué bonita Está esta franela De 37 en 12 You can fly De 37 en 13 Tienen esta por acá Sí Esta zona Es como de pijamitas 50 en 16 Y esta es una cuchura Por favor De 37 en 13 O sea Tienen muchísima variedad Ahorita de ropa Bueno es que no sé Yo siento que yo siempre Consigo bastante variedad Ha tenido suerte 55 a 25 Esta por acá de Walli De 37 La veo por aquí En 16 Esta de Monsters Inc Está demasiado cool Está bien setentosa De 37 en 13 Estas gorritas Les había mostrado Ya esos modelos Pero esta sí no Pero esta sí no De 30 en 7 dólares Hay algunas cosas Que no les estoy mostrando Porque ya se las había mostrado En el último video Donde justamente les comparto Dónde comprar mercancía Más barata Disney No solamente les muestro Esta tienda Sino tres tiendas más Acá en el Zogras Knits Si no me está servido Vayan a verlo Qué belleza esto Tiene esta 75 dólares No pero el descuento 37.99 Wow Generalmente estas cuestan Entre 60 75 A 90 dólares Están 25 Esta ahorita Este suéter También está Súper bonito Iván decía Que la calidad Estaba súper buena Y es cierto Miren qué bonito esto Yo no sé qué es esto Que te enseñan El que sepa Déjenme los ojos En los comentarios Porque Mira de la colección Volt Oh Esto es ahorita Del 50 aniversario ¿Qué tal? De 60 en 31 Una camisa Del Electrical Parade 60 en 26 Consiguen algunas cositas De Disneyland Esto también Por acá Estas lancheritas Todo esto Es por el 50 aniversario Y ya tienen cosas acá Miren De 70 en 30 45 Estas lancheritas Esto es del 15 Aniversario De Walt Disney World De 37 en 15 Estas son las orejitas Que sacaron justamente Cuando abrieron Walt Disney World Y ellos las sacaron acá Pero son de plástico Honestamente No me gustan De 25 Aquí las tienen En 8 a 99 Oh Miren Cómo hay tazas Qué cool Tienen por acá La de Donald Ay qué cómico Esto es de plástico Miren Es suavecito De 20 dólares En 8 Esta taza Es hermosa Esta taza Me la voy a llevar Once upon a time O sea Tiene todos Los castillos De 15 En 7 Esta es Tish De 23 En 7.99 Que si no saben Para qué es esto Es porque aquí colocan La galleta Qué belleza De taza 7.99 No saben No Es grumpy De 20 En 7.99 No Es demasiado Y es de café así Miren por allá La de Olaf De 20 En 10.99 Él es mi personaje Favorito Winnie Pooh Mira a Dieguito Por acá Ay qué cuchi ¿Sabes cómo se llama esto? Cuchi Es Miki Es cierto mi amor A todas estas Las wishables Cuestan 1.99 No saben Yo me estoy poniendo De la pena Diego me brincó Encima Y se me cayó La taza La chica me dijo La cast member Que no Que no Tenemos que pagar por ello Pero muero O sea Muero de la pena Miren estos platos Qué bellos Ahora agarro las cosas Con más cuidado aún Aunque yo bueno De 30 En 13.99 Pañitos Para la cocina De 20 En 13 Ustedes comprarían Esta taza De Miki No sé Bueno Cuesta 6 dólares La otra Que sí está hermosa Es esta De 20 En 10.99 Y tienen por acá Esta de Chipitel En 7 dólares De 15 Y para los fanáticos De Star Wars Me encanta esto Miren De 15 En 7 No vaya a partir Porque Diego Se me lanzó encima Y bueno Él no midió Su fuerza Por acá Tienen estos termos De Yo creo que Estas stores De 27 En 11 Este vaso Este hermoso De Bambi De 25 En 10 Por acá Esta base Como para colocar Tortas Cupcake De 35 En 15 Para agarrar Las ollas En 5 dólares Miren estas paletas La rosa De Bella Bueno De 15 En 10.99 Pero Esto es demasiado De la cenicienta De 19 A 29 En 11 Qué bonitos Estos bañitos De cocina De 20 En 13 Estos agarra Hoy así están Un poquito más cool No sé Los veo más lindos De 15 De 15 En 6 Esto ya se los había Mostrado en una oportunidad Pero Muchos no saben Qué es Y son 4 Tablitas De cocina Entonces Acá Ustedes Escogen Por ejemplo En la de Mickey Cortar solo Carnes Aquí solo Vegetales Aquí solo Pescados Y aquí No sé Ustedes deciden De 35 En 20 Tienen también Las orejitas De promoción 2022 Para los graduandos En 5.99 Y también Tienen Esta por acá Lo único que bueno Está bordado Y ya 2022 Está casi terminando Esto es toda Una colección De Winnie Pooh Esto es como Cosas para la cocina De 30 En 9 dólares Ah Qué tal Para colocar Pensá Gran tazas Pero es para colocar Plantas Qué loco De 35 En 16 Y por acá Tienen El jueguito Esto es como Para sal Y esas cosas Y azúcar Allá No sé si logran Ver que tienen El pequeñito Y el mediano Ah miren Por acá está Ven Claro Viene con una basecita De madera Ven Allá colocan El pan Chicos disculpen Que aquí si es verdad Que me da como Cosita agarrar Y ver los precios Después que se me cayó La taza Me da como miedo De 40 En 15 Esto es un calendario Perpetuo Y esto Es para colocar El papel absorbente De 30 En 13 Look what I meant Ah porque estos son Son como Aquí pueden guindar Cositas Entonces claro Por ejemplo Si tienen a sus nenes En casa Y les llegan Con un dibujito Del colegio Cosas acá Ahí los pueden guindar Esto por acá Es que tienen como Cosas para la Ah claro Porque si es para la cocina Y ustedes son de los que Siembran Qué sé yo Las matitas Estas de especias Y eso Estos son los indicadores De los tipos de matas Las hierbitas Ey Esto yo los vi hace poco En el pabellón De Gran Bretaña En Epcot 15.99 Y miren esto Qué belleza De 40 A 15 Esta es una colección De Alicia Yo no estoy segura Si les había mostrado En algún momento Esta ya la había visto Antes Esta es una vela De 20 En 8 dólares Muy rico Pero es una colección Miren De Alicia Así de los 70 Y cuando se estrenó La película Y es ven Unos dibujos así Todos como bien Clásicos Andes Miren ven Y por aquí también Tienen las tazas El jueguito de tazas De 35 en 15 Y ahora estamos acá Este video me va a quedar enorme Yo siento que esto Prende una luz Esto es más liota Esto tiene que prender una luz Juraría que prender una luz Pero creo que no 7.99 Por acá tienen pines Bueno 5 dólares No dice cuánto costaban Todos cuestan 4.99 Y normalmente cuestan 15 16 Oye Qué es esto Si son unos pines gigantes Y pesan muchísimo Cuestan 7.99 Pines sorpresa De droides En 15.99 Por acá para identificar Las maletas De 15 En 6.99 Estos pines de baby yodas De 30 En 16 Miren qué cool A ver Voltea Miren hace un Qué tonto Miren que estos imanes De Indiana Jones Que por cierto Anunciaron Que viene una nueva Indiana Jones Yo digo que ya estamos Casi listos Y siempre consigo Cosas nuevas Esta es como una Chaqueta Así impermeable Inside Out De 60 en 15 Pero la que me gustó Los colores Qué O sea Esto me encanta Es demasiado colorido 60 y la tienen Y la tienen ahorita En 15 Miren por aquí Están los personajes Aquí tienen Spirit Jersey Pero les quería mostrar Esta Que es de la colección Que sacaron de Waffles O de Prexels Y que olían Está en 30 dólares Y costaba 75 De 17.99 En 7.99 Estas son las correas Miren por acá Y donde está El giren Mickey Este es reflectivo Por acá tienen De la Haunted Mansion Esto está demasiado cool Y para que tengan una idea De 40 en 13 Les muestro Tienen más Lunch Fly Miren por acá Esta de Dumbo Miren esta de Donald Y por acá Tienen la de Mickey Pretzel La de Mickey Pretzel 42.99 Pero todas las demás En 37.99 Miren toda esta sección Que tienen acá De Stitch Esto está demasiado lindo Por aquí Un vasito De 10 dólares En 5 Tienen este modelo De 20 En 7.99 Esto Que es como Un materito De 35 En 7 dólares Pueden creerlo Por acá tienen Platitos Este es un set Está abierto De 35 en 15 Tienen mantitas No sé si logran ver Pero así es la figurita De la mantita Y de 60 Queda en 25 Por acá tienen esto Que son como pitillos Pero es como Para hacer hielos Sí Es para hacer hielitos De 13 En 6 Y esto Es un destapador Está demasiado cool Súper pesado Por cierto De 20 En 13 dólares Este es un bolsito Que lo veo más Es como tipo picnic De 30 En 16 Esto es un super bowl No sé si dentro Tiene más Sí Tiene varios De 45 En 15 Miren el diseño Qué bonito Y esto Ay pensaba que era de vidrio Pero no Es de plástico De 25 En 10 dólares Y esta mega jarra Que no sé si logran ver Que ahí está Stitch De 40 en 15 Bueno chicos Ya de salida Espero que hayan disfrutado Lo que les compartí hoy En la Disney Character Warehouse La tienda outlet de Disney Y si es así pues Dejenos sus likes Suscribanse al canal Si no lo han hecho Denle click a la campanita Para que YouTube Les avise cuando subamos Una nueva aventura Miren por allá atrás Está Dieguito ¿Qué te dieron en la tienda? Stickers Stickers Muéstralos Wow Y ahora sí me despido Mandándoles miles de besitos Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Bye